Gracias por suscribirte. Thomas Kingston, marido de Gabriela Windsor, murió con solo 45 años. Lady Gabriela Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent, acaba de perder repentinamente a su marido, Thomas Kingston. ¿Quién era? Todo lo que necesitas saber sobre Thomas Kingston, el ex prometido de Pippa Middleton, que entró a formar parte de la familia real británica gracias a su matrimonio con Lady Gabriela Windsor. Thomas Kingston, hijo de un abogado, tenía dos hermanas. Según Demirer, Thomas Kingston nació el 22 de junio de 1978. Es hijo de Jill Mary y William Martin Kingston, abogado de negocios. La pareja también tiene dos hijas. El Daily Mail señala que entre sus antepasados figura un antiguo embajador en Dinamarca. Su bisabuelo fue tres veces alcalde de Walsall, en West Midlands. Thomas Kingston trabajó en finanzas en Londres. Licenciado en Historia Económica por la Universidad de Bristol, Thomas Kingston era, en el momento de su muerte, director de Devonport Capital, especializada en la financiación de empresas de mercados desarrollados que exportan a economías emergentes u operan en ellas. Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston en Londres, 13 de septiembre de 2023. Ocupa este cargo desde mayo de 2017, tras haber trabajado anteriormente para Strouders, de 2006 a 2011, Volta en Capital Management LLC, de 2012 a 2017, e Heath Security, de 2017 a 2018. Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston en el Royal Ascot de Windsor, el 20 de junio de 2017, antes de su boda. Escapó de un atentado en Bagdad, donde trabajaba por la paz. Pero el primer trabajo de Thomas Kingston que aparece en LinkedIn fue como gestor de proyectos en el campo de la resolución de conflictos en el Instituto Iraquí de la Paz, IHIP, de Bagdad durante casi tres años, entre 2003 y 2006. Refiriéndose a este periodo de su vida, el Daily Mail informa de que fue enviado a la capital iraquí para trabajar en el Centro Internacional para la Reconciliación, con sede en la Catedral de Coventry. Actuó como mediador en disputas entre líderes políticos, religiosos y tribales, y para negociar la liberación de rehenes. Dice el medio, añadiendo que destinado en la Unidad de Misiones Diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bagdad, Kingston estuvo cerca de la muerte en varias ocasiones, incluso escapando de un atentado suicida que se cobró la vida de 22 personas. El financiero estuvo comprometido con Pipa Middleton pero se casó con Lady Gabriela Windsor. El 18 de mayo de 2019, el financiero, que entonces tenía 40 años, dio el sí. Quiero ante Dios a Lady Gabriela Windsor hija del príncipe Miguel de Kent y su esposa May Christine von Reibnitz con un sublime vestido diseñado por la estilista italiana Luisa Beccaria. Le pidió matrimonio en agosto de 2018 en la pequeña isla de Sark, en las Islas del Canal. Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston el día de su boda en Windsor, el 18 de mayo de 2019. Como las del príncipe Harry y Meghan Markle un año antes casi al día, sus nupcias se celebraron en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, seguidas de una recepción en la casa solariega de Frogmore y Hose. Como el padre de la novia es uno de los primos hermanos de la reina Isabel II, ésta estuvo presente, junto con su marido, el príncipe Felipe, entre los muchos otros invitados de la familia real. También estuvieron los padres de Kate Middleton, así como su hermano James y su hermana Pipa, ex del novio. Esta última había salido con Thomas en 2011, según la prensa británica, que asegura que incluso estuvieron prometidos. Thomas Kingston con Pipa Middleton en el Festival de Cheltenham, 14 de marzo de 2013. Thomas estaba en el balcón del Palacio de Buckingham con Isabel II. Thomas Kingston, que entró a formar parte de la familia real británica gracias a su unión con Lady Gabriela, hizo su primera aparición con ella en el balcón del Palacio de Buckingham, un mes después de su boda, en la ceremonia Troping de Cule de 2019, con motivo del 93 cumpleaños de la soberana. Junto a su esposa, se situó detrás de sus suegros. Thomas Kingston en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres con su esposa Lady Gabriela Windsor y la familia real, el 8 de junio de 2019, con motivo del 93 cumpleaños de la reina Isabel II. Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston en el funeral de la reina Isabel II en Windsor, 19 de septiembre de 2022. Thomas Kingston murió repentinamente con solo 45 años. El marido de Lady Gabriela Windsor fue encontrado muerto en Gloucester el domingo 25 de febrero de 2024. Su muerte que está siendo investigada, aunque no se considera sospechosa, fue anunciada dos días después por el Palacio de Buckingham y su familia. Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston con el rey Carlos III y la reina Camila Enroe-Lascott, Windsor, 24 de junio de 2023. En un comunicado conjunto, su joven viuda de 42 años, sus padres y sus hermanas escribieron, Tom era un hombre excepcional que iluminó la vida de todos los que le conocieron. Su muerte ha sido una gran conmoción para toda la familia, y os pedimos que respetéis nuestra intimidad mientras lloramos su fallecimiento. La pareja no tenía hijos.